El Gemina está situado en Lima, en el barrio de Barranco, a 900 metros de Chabuca Granda, la zona de restaurantes de la ciudad, ofrece habitaciones funcionales con conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hostal Gemina son cómodas y disponen de baño privado con ducha. El Gemina se encuentra a 3 kilómetros del Centro Comercial Arcomaria 2,6 kilómetros de las playas de Costa Verde, Barranco y Miraflores. La recepción está abierta durante las 24 horas. Además, el establecimiento proporciona consigna de equipaje. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez está a 21 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com